1, 2, 3, 4 ¿de qué vengo a hablar hoy? hoy vengo a hablar de mi empresa favorita de la época de los 80, 90, que es SEGA la empresa que más viví en aquella época la época de las guerras, las consolas y demás que es una empresa que hoy en día no es lo que era, ni de cerca ya no es la magnificencia que tenía de antaño pero aún a mucha gente le guardaba mucho cariño, mucho recuerdo y además fue pionera en muchos aspectos, fue la primera en muchos aspectos y vale la pena siempre recordarla cuando se habla de historia del videojuego Hombre, es la empresa que más me gusta sobre todo porque claro, es la que más viví al final es lo que digo, no he evolucionado me quedo en anticuado me quedo encasillado en el pasado y SEGA fue la época la compañía que más me llamó, ni que fuera porque los recreativos, que antes que ser consolero de casa, ser consolero de consola y de portátil llevaban los recreativos y allí SEGA era la reina o sea, los recreativos de SEGA eran lo más, siempre era la novedad siempre era lo más fuerte, lo más potente la novedad que todo el mundo quería jugar lo más caro también era SEGA y esos juegos de arcade luego eran los que se pasaban a casa se pasaban al formato doméstico y poder pasar esa maravilla de juegos con lo que tan buenas relaciones con tus amigos del barrio, pues eso se transmitía al hogar por eso SEGA para mí es especial porque no solo es el hecho de ser los juegos que más me gustaban sino también el recuerdo de la época del recreativo que ya no existe, ya no es lo que era ni de cerca pero esa época en que hice tan buenos amigos están buenas relaciones y tan buenos momentos de la historia de SEGA una anécdota que me guste de la historia de SEGA es que hay muchas pero en general lo que más me gusta de SEGA es que siempre se habla de Nintendo de Sony de todas las empresas que hay ahí siempre se habla de las novedades que aportan al sector las empresas que han aportado puntos de inflexión en la historia del videojuego pero te das cuenta que antes de que por ejemplo Nintendo hiciera una cosa o Atari hiciera otra o Sony probara otra SEGA ya había estado ahí SEGA ya había apostado por un sistema de radio virtual cuando ahora todo el mundo opta por un sistema de radio virtual SEGA ya lo hacía en los 80 por sistemas portátiles que sirven tanto como portátil como doméstico pero SEGA lo aprobó ya todo SEGA lo aprobó ya todo naturalmente no tuvo el éxito que han tenido posteriori las otras empresas pero es muy alucinante ver como pensar que en los 70 y en los 80 había un grupo de gente muy especial que ya pensaba en el futuro pero un futuro que no se podía ni imaginar y eso es lo más fascinante de SEGA no, no, es que la Wii U, la Switch, la Playstation tal son productos que SEGA ya pensó antes SEGA ya estuvo ahí antes y conocerlo pues es algo fascinante ¿por qué no funcionó? porque bueno, hay muchas razones porque SEGA no está donde debería estar porque se hundió, porque se fue un poco al traste hay muchas razones dentro de su historia pero esto es como todo los que se avanzan mucho a su tiempo al final acaban pues descarrilando en su mayoría eran productos tan avanzados que no encontraron un target, no encontraron un lugar se han quedado pues como anécdotas de que hubo unas personas muy especiales que pensaron algo revolucionario pero en su momento no encontraron su sitio hallaron el camino, sentaron el camino para que otras personas pudieran venir pero era demasiado avanzado luego hubo otros temas internos de las empresas SEGA América, SEGA Europa, SEGA Japón que no se entendían, que se ponen incluso palos en la rueda pero sobre todo eso, si vas muy avanzado llega un momento que no descarrilas a mi me gustaría que los chicos salieran de la charla de SEGA conociendo que ahora que todo es Nintendo, Sony y Microsoft pues que comprendieran que había antes que todo esto había otra empresa que hoy en día la conocemos como una empresa que se produce, desarrolla distribuye algunos juegos de notable éxito pero que no es una sombra de lo que era antaño pues que esta empresa tuvo una fama fue la número uno del mercado y que muchas de las cosas que tenemos hoy en día como Cinema Lejos, una Play 4 no hubieran sido posibles sin SEGA porque la gente que monta una Play 4 es la gente que viene de SEGA muchos de los juegos, las fórmulas jugables de hoy en día también son desarrolladas por gente que estuvo en SEGA que después de SEGA viajaron a otros lugares fueron a otras empresas yo quiero que la gente que que conozca la historia de SEGA conozca, comprenda que sin SEGA sin esa SEGA revolucionaria esa SEGA que inventa esa SEGA desarrolladora no habría ni la mitad ni una cuarta parte de los ingenios que hay hoy en día eso estoy convencido